La Iglesia de Jesucristo Amigos, nuevamente Tiempo de Esperanza aquí en el aire de Canal 5, también por las redes sociales estamos saliendo y es un gusto estar con ustedes, ya anhelando también el comienzo de la nueva estación, la estación de la primavera. Hay muchos comentarios con respecto a esta primavera, algunos dicen que vamos a pasar del invierno directamente al verano, estamos teniendo temperaturas bastante agradables, la gente ya tiene otra disposición también, es importante, los días son más lindos y eso también revitaliza a las personas, a los seres humanos que a veces el invierno trae pensamientos negativos, el invierno trae tristezas y como que esta estación que comienza, que está por comenzar, mejor dicho, también transmite otra cosa. ¿Y qué es lo que transmite? Nosotros decimos siempre lo que transmite también es el comienzo de un encuentro también con Dios, que es importante, porque las estaciones del año, o la primavera, mejor dicho, es una estación para tener un encuentro con Dios y eso es muy importante. Así que si tú no has tomado la decisión de tener un encuentro con Dios, te invito en este tiempo a que puedas tener un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu Santo que realmente es importante. Hoy vamos a ver lo que dice la Epístola Universal del apóstol Santiago, tiene que ver con la sabiduría que viene de lo alto, eso es importante. Hoy en día las personas toman decisiones, se apresuran a tomar decisiones, no toman decisiones consultando con Dios y eso a veces trae aparejado desastres, trae aparejado malos resultados, por eso es importante que podamos tener una conexión con Dios, que podamos recibir sabiduría de lo alto y que podamos, junto con Dios, transmitir esperanza a otros, pero que también podamos recibir la sabiduría que Dios nos promete. Vamos a orar y vamos a entrar directamente ya a la lectura de la Palabra de Dios. Querido Dios, te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra, pido una bendición especial por cada uno de los amigos que nos ven por la señal de Canal 5, también te pido por la ciudad de Tarariras, por la familia de Canal 5, por las antenas, señor, para que se siga propagando el mensaje y que también puedan tener siempre esta programación que es importante junto a otras programaciones que ayudan también a la comunidad de Tarariras. Te pido por cada uno de los integrantes de Canal 5, por la familia, te pido también por aquellos que nos ven por las redes sociales, te pido por los enfermos, te pido por aquellas personas que están internadas, te pido por los que están sufriendo por enfermedades, por pérdida de seres queridos, también aquellos que están con problemas familiares, que tal vez que hay disolución de parte de las parejas, los matrimonios, y también por aquellos que niños que también quizás estén desamparados. Te pido por una protección especial por los niños, como dijo Jesús, que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino, los cielos, por lo tanto, estos, los niños que son tan vulnerables, señor, que tú los puedas proteger de todo mal y por sobre todo de personas malas y que puedan hacerle daño también. Señor, gracias por tu misericordia, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, la sabiduría que viene de Dios, dice. Hermanos, dice el versículo 1 de Santiago, tened por sumo gozo cuando vos hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, versículo 3, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, versículo 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, versículo 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando tú tengas un problema, una dificultad, o tengas que afrontar un problema familiar, tienes que pedirle a Dios sabiduría, porque Él te la va a dar realmente. Porque acá te promete. A veces podemos tener sabiduría natural, inteligencia natural, para resolver los problemas de la vida. Pero a veces necesitamos a nuestro socio que es Dios para poder resolver esos problemas. Así que si tú no tienes sabiduría, a veces a todos nos falta sabiduría. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, todos somos pecadores, todos somos imperfectos, y por lo tanto necesitamos la sabiduría para resolver un problema, una dificultad. Y Dios nos dará esa sabiduría y realmente nos traerá la solución por medio de su Espíritu Santo. Y es importante que si alguno de vosotros dice, tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. No dice, te voy a dar un poquito. Dice, te voy a dar abundantemente, dice el apóstol Pablo. Pero pida con fe, dice el versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso lo vemos, ¿no? No vemos en el mar quizás acá, lo vemos en el río, ¿no? De la ola de un lado al otro. Y que a veces es como la duda que tenemos nosotros. Pero tenemos que tener fe. Cuando le pedimos a Dios, no dudar, sino que Dios nos va a dar, pero tenemos que poner también de nuestra parte. No piense pues, dice el versículo 7, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, no vamos a conseguir nada de Dios, porque estamos dudando, no estamos ejerciendo la fe que es muy importante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El versículo 8. Es lo que hoy le llamamos la famosa, que dicen los psiquiatras, la bipolaridad, ¿no? El doble ánimo, ¿no? Hoy estamos allá arriba y mañana estamos allá abajo y pasa eso, ¿no? Espiritualmente tenemos una bipolaridad también a veces. Nos sentimos súper cristianos o súper creyentes o estamos allá en la eternidad ya y de repente mañana venimos y estamos, no, que Dios no me ayuda, que esto, que lo otro, y que no sé si Jesús va a venir y que, bueno, entonces tenemos esa doble ánimo, o doble, o esa bipolaridad espiritual que podemos tener, como dicen, los psiquiatras dicen, el ámbito físico, pero acá en la espiritual también podemos tener un doble ánimo, como dice aquí el apóstol Santiago, o una bipolaridad justamente espiritual. Así que, amigos, es importante que en la vida podamos tener fe, pedir sabiduría y por sobre todo confiar en el poderoso nombre de Jesús, el cual a nosotros nos puede llenar de ese vacío justamente. Así que no seamos personas de doble ánimo, inconstantes, sino que ejerzamos la fe, que pidamos a Dios la sabiduría necesaria y que por sobre todo podamos tener nuestra vista más allá de nuestros ojos, sino en los cielos en el cual ha de venir Jesús a buscar a su pueblo, a su iglesia y a llevarnos al cielo. Por eso es importante siempre confiar en Dios, tener nuestra fe en Él y poner todos nuestros planes, nuestros compromisos, nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos en las manos de Dios. Que Dios te bendiga y si Dios quiere nos encontraremos la semana próxima con otro mensaje más para que podamos reflexionar en la palabra de Dios. Si te quieres comunicar 091-215-324 tenemos consejería espiritual, tenemos materiales cristianos, estudios bíblicos, solicítalos. Lo que tú quieras envía un mensaje al WhatsApp 091-215-324 y podrás comunicarte, ya sea por oración, por materiales cristianos, por consejería espiritual, nosotros estamos abiertos. Te invito también a nuestras actividades, principalmente la actividad del sábado, que estamos reuniéndonos con la escuela bíblica, 9.30, escuela sabática, y después de la escuela sabática o la escuela bíblica tenemos un mensaje de la palabra de Dios por medio del culto divino. Que Dios te bendiga y nos veremos, si Dios quiere, la semana próxima con otro tema más de la palabra de Dios, la Biblia. Lo amo, Dios te odiós con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh